de acuerdo a los correctores que les comentaba tenemos pues una gama muy amplia en productos que vienen en diferentes presentaciones aquí yo tengo solamente algunos de los muchos que hay en el mercado tenemos algunos que vienen en la presentación como un labial y hay otras presentaciones que son como labial pero como brillo labial entonces bueno ya algunos serían más cremosos otros más ligeros dependiendo obviamente el tipo de piel que nosotros tengamos regularmente el que el que sea más líquido es pues más adecuado para pieles que son un poquito más secas y las que son pieles secas pues les recomendamos un producto más ligero o si son grasas las pieles pues vamos a utilizar una pastita que esté un poquito más seca para contrarrestar ese tipo de piel y bueno aquí tengo yo algunos colores regularmente utilizamos pues el amarillo algunos solamente utilizan un tono ligeramente más claro que su tono de piel pero bueno igual aquí yo les traje diferentes colores para que vean para qué se utiliza cada uno de ellos y como es como lo vamos a aplicar en nuestro rostro tenemos diferentes tonalidades no todas las marcas manejan la gama amplia de los colores pero bueno ya cada una este identificará cuál es el que mejor le resulte para su tipo de piel y por ejemplo qué tipo de imperfecciones tengan por ejemplo nosotros tenemos aquí el color naranja que me encanta muchísimo porque éste nos ayuda a quitar todo lo que es el paño o todos los las tonalidades que tenemos azuladas ya sea en una ojera por ejemplo pero regularmente yo lo utilizo más para el para el paño o para alguna mancha que esté muy muy oscura vamos a aplicar este tono debajo de nuestra base de maquillaje y nos va a cubrir perfectamente bien aquí no vamos a tener miedo de utilizar los colores porque esto lo va a tapar y lo va a cubrir perfectamente nuestra base de maquillaje para eso son 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 correctores que nos van a ayudar a matificar ese tipo de imperfección que tengamos es por eso que tienen el color de hecho yo más adelante les voy a presentar otro vídeo donde les voy a mostrar una gama muy amplia de colores que de repente van a ver ustedes oye pero eso está como muy verde muy azul o demasiado chillante pero bueno ya les estaré enseñando es una una paleta de maquillaje de make up forever que le acabo de encargar y pues más adelante les voy a mostrarlo ahorita nos vamos a enfocar en los correctores y bueno el verde nos va a funcionar bastante bien para todas las rojezas que tenemos de repente un granito un barrito que no salió lo vamos a aplicar primeramente el corrector y encima vamos a poner nuestra base y se van a dar cuenta que lo vamos a cubrir perfectamente el tono morado nos va a servir para tapar esas ojeras que están un poco pálidas que no tienen mucho color y que queremos darles un poquito más de tonalidad nos va a servir bastante bien igual el amarillo nos va a servir para matificar algunas tonalidades que a lo mejor ya se nos pasó del verde ya se nos pasó del naranja podemos aplicar un poquito amarillo y regular ese color aquí es bien importante conocer la la teoría del color porque esto nos va a ayudar bastante a saber cuál es el que vamos a utilizar siempre los tonos contrarios de nuestra gama de colores aquí yo tengo una que les voy a mostrar esta la pueden conseguir fácilmente en una librería o en algún lugar donde vendan cosas de pintura nos va a funcionar bastante bien porque vamos a aprender a saber cuáles son los tonos contrastantes que nos van a ayudar a matificar nuestra piel y vamos a neutralizar la perdón eso nos va a servir bastante bien y bueno estos son los los tipos de correctores que tenemos como ya les comento hay muchísimas marcas hay muchísimas presentaciones ya ustedes se van a dar cuenta cuál es el que más le favorece su piel digo hay en todas las presentaciones y ustedes vayan más o menos entendiendo cuál es el tipo de piel que ustedes tienen que lo vayan identificando para saber qué es lo que van a aplicar y bueno básicamente nosotros siempre vamos a utilizar por ejemplo yo mi mi ojera lo que hago es aplicar mucho el tono el tono en color naranja porque bueno está oscura mi piel es oscura y pues obviamente eso no funciona bastante bien ya ustedes van a ir entendiendo más o menos su rostro y cuál es el que les va mejor espero que hayan entendido un poquito más sobre los correctores aplíquenos no tengan miedo a utilizarlos ustedes practiquen en su casa un día que no vayan a salir para que entiendan cómo funcionan cada uno de ellos y bueno ya cuando tengan que salir y ya este vayan a algún lugar pues ya sean unas expertas en cómo aplicar un corrector esto es el poder de la belleza nos vemos en el próximo vídeo